Ey, Chori, ya le llegué Que tú juegas a la derecha y a la izquierda también Una mujer moderna, de mente abierta y se gobierna Ella le llegó que tú estás por mí Y está dispuesta a la jodienda Esto es entre tú, ella y yo Los tres juntos en una habitación Vamos a hacer un trío Vamos a hacer un tríson Esto es entre tú, ella y yo Los tres juntos en una habitación Vamos a hacer un trío Vamos a hacer un tríson Ella es una loca Me mira sexual y se muerde la boca El whisky a la roca, la pone en fire Y ella misma se toca Cuando te vi agarrada de la mano Con tu amiga me puse moca Y a mí que me gusta No le para, tú somos dos foscas Ay, mami, voy a hablar con ella Dile que igual que tú la veo, ella Va a seguir bajando botella Y en esa chapa yo voy a dejar mi huella Me dijo que qué Ella es una demonia Dos mujeres en una sola ceremonia Mientras tú la tocas yo te toco a ti Mientras tú se lo mamá, te parto el food Esto es entre tú, ella y yo Los tres juntos en una habitación Vamos a hacer un trío Vamos a hacer un tríson Esto es entre tú, ella y yo Los tres juntos en una habitación Vamos a hacer un trío Vamos a hacer un tríson Está rápida, quiere que yo me la lleve Que busquemos su amiguita Por si se cansa que la releve Hacen lo que quieren y nada, les temen Lo que quieren es que la cama se queme Se creen que yo soy un maí Yo no soy un santo del cielo, no caí Le voy a dar candela a las dos por ahí Yo le doy pa' que se compren un país Ay, mami, voy a hablar con ella Dile que igual que tú la veo, ella Va a seguir bajando botella Y en esa chapa yo voy a dejar mi huella Me dijo que quiere, ella es una demonia Dos mujeres en una sola ceremonia Mientras tú la tocas, yo te toco a ti Mientras tú se lo mamá, te parto el food Esto es entre tú, ella y yo Los tres juntos en una habitación Vamos a hacer un trío, ajá Vamos a hacer un trízo, yeah Esto es entre tú, ella y yo Los tres juntos en una habitación Vamos a hacer un trío, ajá Vamos a hacer un trízo, grisó, grisó Yeah, yeah Ey, chori Que tú juegas a la derecha y a la izquierda también Una mujer moderna, de mente abierta y se gobierna Ella le llegó que tú estás por mí y estás dispuesta a la jodienda Toxic Crow, la fucking máquina de hacer trap, de hacer dinero Big Trueno, en el beat, con Blood Records, La Insuperable La Sombra, Danny Punto Ro, en el naco Freestyle, From X, Angel Flow, Titois, Ramf y la fucking R El beat, Titois, 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 Titois A la fucking music